Hola amigos, buenas tardes. Aquí estamos con ustedes una vez más, Cocinando con Susy. Hola amigos, buenas tardes. Aquí estamos con ustedes una vez más, Cocinando con Susy. Trayéndoles una receta muy deliciosa, muy fácil de hacer, con un poco de ingredientes, pero tampoco son tantos. Y pues, este guisado lo puedan cocinar, tanto en una ocasión especial, alguna reunión, como para el diario, la comida diaria de sus familiares. Y pues les traemos un guisado de arriero. Es un guiso de una carne de res muy rica, que vamos a sazonarla. Y pues yo sé que les va a encantar. Entonces vengan para los ingredientes. Vamos a necesitar 3 libras de carne de res. Se llama 10 millos de res, creo. Si ustedes son una familia muy grande, pues entonces van a doblar ingredientes o ponerle más ingrediente. Entonces tenemos aquí la carne de res. Tengo acá 3 chiles poblanos, 2, 3 chiles, este, chilacas, creo le llaman, 3 tomates, un trozo de cebolla. La cebolla ustedes la pueden poner en rebanadas de juliana o en trozo grande, como yo lo voy a hacer, si gustan. Tengo 2 chiles jalapeños y 2 serranos, 3 dientes de ajo medianamente grandes, pero si ustedes no quieren sazonarla con mucho ajo, pues solo le ponen uno y medio o dos. Los que ustedes gusten, pero el ajo le da un sabor muy especial a nuestra comida. Media cucharadita de pimienta molida, media cucharada de comino entero, un poco de aceite para dorar nuestra carne o el sal al gusto o pueden utilizar Nor Suiza, el caldo del pollo. También vamos a necesitar 2 tazas de frijol pinto. Yo tengo frijol pinto, ustedes le pueden poner la clase de frijol que ustedes quieran, pero tiene que ser frijol. Así como lo cocinamos y yo lo tengo recién cocido porque miren aquí tengo el caldito del frijol y este, perdón, entonces para nuestro guiso vamos a necesitar usar o el caldo de nuestros frijoles o agua o pueden combinarle los dos. Y pues como ven no son tantísimos ingredientes y pues este, quería recalcarles que los tomates y los chiles son para la salsa que vamos a utilizar y esos chiles los vamos a asar y los vamos a desvenar y o sea ponerlos en la bolsita plástica desvenarlos porque los vamos a necesitar para nuestro guisado. Entonces muchachas lo primero que yo voy a hacer voy a poner a asar los chiles y este, y enseguida seguimos con el corte de nuestra carne o el asado de nuestra salsa porque nuestra salsa va a ser asada muchachas. Este guisado va a ser increíblemente delicioso. Otra cosita quiero enseñarles se me está pasando enseñarles a ver hijo que se vea este mandil este hermoso mandil me lo regaló mi hija Daisy ahora en este en navidad me lo regaló y a mí me encantó muchas gracias hija está hermoso y tiene nuestra frase aquí también entonces pues gracias a a mi muñeca Daisy vamos a empezar muchachas a este asar los chiles y este y continuamos luego con la salsa vamos a poner a asar nuestros chiles muchachas y ahorita seguimos con la salsa asada vamos a que se hacen muy bien y los vamos a poner en una bolsita a sudar para lo que sea se asa la salsita ya este vamos a a tener listos los chiles para limpiarlos ¿por qué? porque yo quiero tener todo mi ingrediente ya listo para cuando vayamos a empezar con el guisado la carne pues la vamos a cortar en cuadritos pero ya ustedes saben muchachos el corte que le quieran dar ok pero el guisado es así entonces bueno vamos a seguir aquí con la asada de los chiles muchachas vamos a poner a hacer de una vez la salsa de que vamos a necesitar para nuestros este nuestro guisado en lo que se acaban de asar nuestros chiles ya casi están listos este vamos a hacer la salsa voy a aprovechar de una vez ok entonces así hay que aprovechar nuestras hornillas muchachos ¿por qué? porque a veces no hay mucho tiempo de cocinar o tenemos que el tiempo encima y pues aprovechar las hornillas de la estufa vamos a hacerlo también esto bueno muchachos yo ya terminé de asar mis chiles los voy a poner aquí en una bolsita plástica a sudar y en lo que se prepara eso nosotros vamos a acabar de asar la salsita aquí la tengo ya lista que perdón ya este acomodadita en el sartén en el cual la estoy asando ok ustedes hacen lo que ustedes quieran nomás lo que si tiene que ser asada vamos a continuar bueno muchachos yo ya me adelanté y empecé a cortar la carne la tengo aquí ya casi lista miren están en trozos medianamente cuadrados pero ustedes pueden cortarla como ustedes quieran entonces pues yo ya tengo también la salsa ya lista para molerla ahorita muchachos y pues yo la vamos a leer en la licuadora y yo quiero que ustedes sepan que la salsa en la licuadora va a ser solo molida a pulsaciones para que quede un poquito de cuerpo en la salsa y poder disfrutar nuestro guisado todavía más rico entonces este pues ahorita la molemos ok déjenme acabarme de acabar de cortar esta carne y ya ahorita se las se las enseño muchachos ya tengo listos aquí los chiles miren ya los este los lavé les quité los como se llama los cueritos y los desvené les quité lo que pude de semilla este porque ya los vamos a picar entonces yo quiero que ustedes vean que los voy a picar en cuadritos medianamente grandes no van a ser chiquitos ok acuérdense que nuestro guisado tiene que quedar con una textura no tan pequeñito todo ok y esto se come con tortillas de harina muchachos entonces yo quiero decirles que aquí en el canal que es su canal que ustedes son mi familia tenemos este la receta de tortillas de harina de regulares las de les decía que aquí en el canal tenemos este la receta de tortillas de harina muchachos este guisado de arriero se come con tortilla de harina como en taquitos hagan en cuenta que que están los albañiles los jornaleros este trabajando y van a comerse sus taquitos de arriero en tortilla de harina pero este es el guisado de arriero entonces ustedes saben como lo comen ok si quieren ponerlo en taquitos si quieren ponerlo en su plato con un arroz de helado ustedes saben pero regularmente se come como en taquitos de harina y pues ya ustedes saben como les digo aquí hay varias recetas en el canal para que se pongan a buscarla y a preparar sus tortillas de harina tenemos de tortillas de harina regulares tortillas de harina de de queso crema también voy a hacer de mantequilla prontamente también les voy a tener muchas recetas de más recetas de tortillas de harina pero ya la tienen aquí lista la regular ok para que si quieren pasarse por ahí a buscarlo y pues pues déjenme seguir aquí cortando esto para empezar con nuestro guisado ok acuérdense que a la suci le gusta tener todo listo para cuando ya empezamos el guisado irnos de de gilo o sea nada de que es que tengo que apagarlo porque es que no prepara esto es que no prepara el otro no vámonos todo como es ya todo preparadito ok para no andar apagando nuestras lumbres vamos a acabar de cortar esto muchachas vamos a poner a calentar nuestra nuestra vasijana cual va a ser cocinada nuestra carne con el aceitito este yo voy a utilizar esta cazuela que espero que pueda usarla porque la vez pasada iba a usar una y empezó a salir mucho humo como loco por todos lados y pues se asustaron mis hijos y dijeron no mami mejor anda en el sartén regular no sé por qué salía tanto humo de por abajo creo que porque se estaba calentando pero no pasa nada el caso que ahorita vamos a ponerlo a calentar porque vamos a moler el comino y los ajos para ahorita que ya vayamos a poner nuestra carne a dorar este ya tener listo esto ok como les digo hay que aprovechar los tiempos vamos a molerlo muy bien junto con los ajos muchachas yo estoy cortando el ajo en trocitos para batallar menos ahorita el momento de molerlo ok este yo quería decirles que ustedes tienen la opción de usar comino molido y el ajo pueden molerlo en la salsa pueden asarlos para molerse en la salsa pero como yo lo voy a hacer aquí ese es el modo mío pero ustedes saben como lo hacen muchachas ok entonces vamos a seguir moliendo nuestro condimento bueno muchachas ya acabamos con la molida del comino y el ajo ahora vamos a poner los chiles de la salsa los estoy cortando en trocitos para que se batallen menos este ahorita que los pongamos a moler acuérdense que no ay miren no les estoy quitando lo quemadito porque esto quemadito le da un toque especial a nuestro guisado de arriero entonces yo voy a poner esta salsa a moler en pulsaciones no voy este a molerla totalmente si va a quedar molidita pero va a quedar unos trocitos ahí de de eso yo corté el tomate en mitad cuando lo tenía asando para que se cocinar un poquito más por dentro entonces voy primero a poner esto en la pulsación y luego le sigo con los tomates vamos a ponerle un poquito de sal a la salsa porque le vamos a poner a la carne ahorita que ya vaya a molerse entonces vamos a poner un chorrito de agüita solo poquita para ayudar a que se pueda moler la salsa bien ok vamos a molerlo muchachas en pulsaciones no como les digo no es este totalmente molida vamos a poner en pulsación unas tres y luego le echamos los tomates ahora vamos a poner los tomates vamos también a poner los tomates un poquito en trocito para que no se tarde tanto en la pulsación que ya no le voy a poner agua porque el tomate ya tiene agua entonces yo quiero ver que tanto queda de sale de agüita para la molienda y si le hace falta pues ahorita le ponemos un poquito vamos a a molerlo también en pulsaciones y ya nuestra cazuela casi está lista bueno ya nuestra cazuela está caliente muchachos vamos a a empezar a ponerle la carne esta carne va a ser cocinada también en su jugo no tiene que estar totalmente doradísima pero igual va a quedar bien deliciosa yo le estoy poniendo el trozo en grande porque acuérdense que yo le quito la cebolla ya que está cocinado porque aquí tenemos un trauma con la cebolla o sea cocinamos con ella pero no me la quiero comer quiero que suelte el sabor nada más ok entonces ustedes saben si se la quieren echar en estilo juliana o como ustedes quieran si a ustedes les gusta la cebolla entonces vamos a dejar que se cocine un poco le voy a poner un poquito de sal aquí a la carne le vamos a poner un poquito de sal aquí a la carne porque cuando ya esté el guisado ya que vayamos a guisar todo yo le quiero dar un toque con el el nor suiza de el caldo del pollo de su granulado pero si ustedes quieren con pura sal está perfecto entonces vamos a esperar a que se empiece a dorar la carne vamos a poner la pimienta muchachos ok para que no se nos vaya a olvidar y le volvemos a mover y esperamos a que se siga cocinando y en esto yo voy a preparar un poquito de tortillas de harina muchachos ok este si ustedes quieren hacerlo comerlo con tortilla ahí está perfecto pero dicen que el guisado este es con tortilla de harina entonces déjenme continuar en lo que se acaba de cocer muchachos vamos a poner la mitad de lo que molimos a la carne en este momento para que empiece a sazonarse con los juguitos de ella misma y con un poquito de lo que molimos y vamos este a revolverlo para que se siga cocinando ok y ahorita continuamos con ustedes bueno muchachos esta carne ya está lista ya este ya se consumió un poquito su caldo y está empezándose a dorar entonces ya es momento de echarle el condimento que estamos utilizando ok porque acuérdense que si la queremos dorada pero nada más que un dorado bonito nada quemado vamos a ponerle un poquito de agujo ahorita aquí ahora vamos a ponerle la salsa que asamos y que molimos en la licuadora vamos este a a moverle aquí un poquito para que empiece el hervor con la salsita y el el ajo y el comino y lo que voy a hacer yo aquí a mi jarra a la jarra de la de la molienda de lo que molimos vamos a poner un poquito del caldito de los frijoles para enjuagar la jarra de lo del chile que molimos y se lo vamos a poner aquí a a el guisado el guisado va a hervir de 7 a 10 minutos a fuego medio medio alto este para que se haga se suavice un poquito más la carne porque este guisado muchachos yo quiero que sepan que va a quedar riquísimo este ahorita lo voy a probar a ver que tal está de de salecita porque lo más seguro que va a necesitar y le vamos a poner el nor suiza de de pollo o si ustedes gustan la sal así le falta poquito todavía no hierve totalmente muchachos y yo quiero que sepan que está este caldito que acabo de probar está delicioso vamos a ponerle una cucharita nada más le movemos y vamos a dejar lo que hierva lo voy a buscar una tapa aquí porque tenemos que taparlo para que hierva a fuego medio medio alto no totalmente alto la lumbre voy a buscar una tapa porque esto tiene que ser tapado muchachos muchachos ya nuestro guisado lleva los 10 minutos este cocinándose a fuego medio alto entonces vamos a ponerle las rajas las rajas perdón las el chile chilaca y el poblano y este y también le vamos a poner ahorita ya los frijoles yo tengo dos tazas si ustedes quieren ponerle menos pues adelante están en su derecho de hacerlo aquí ya ustedes si ustedes quieren que el guisado suyo salga un poquito más caldito pues le ponemos más caldito de frijol acuérdense que yo les di esa opción de usar el de frijol o agua pero con el de frijol muchachos es otro nivel de sabor lo que yo voy a hacer ahorita ya que hiervan otros de 5 a 10 minutos más porque queremos que el sabor del chile se impregne en la carnita y en todo el guisado en total entonces yo le voy a quitar las cebollas ya porque ya hirvieron suficiente tiempo con la cebolla este porque acuérdense que yo se la quito y como les doy la opción de que si ustedes quieren que ya saben lo mismo de siempre pero yo se la voy a quitar porque la echen un trozo grande precisamente por eso pero si a ustedes les encanta la cebolla y el sabor y todo pues entonces se la pueden poner en rebanadas julianas muchachos porque este guisado va así con la cebolla en rebanada juliana pero como a Susy no le gusta la cebolla morderla el único modo que yo como la cebolla es este así que yo la muerdo y la sabore es asada con limoncito entonces a lo mejor estoy chiflada no sé pero yo le tengo un terror a la cebolla morderla así como aquí en el guisado entonces por eso se la estoy quitando para que ya se ponga a hervir ahorita todo junto pero con los chiles y el ay este me está haciendo agua en la boca y este y los frijolitos lo vamos a tapar otra vez y de aquí contamos de 5 a 10 minutos que ya suelta el hervor como les digo si ustedes quieren ponerle más caldito de frijol yo tengo aquí suficiente miren pero voy a hacerlo yo creo lo voy a dejar así porque como lo voy a poner en unos taquitos para el camarógrafo que es el que degusta el plato primero o a veces el señor de la casa cuando está aquí pero el caso que ahorita lo va a degustar y pues yo le voy a quitar ahorita voy a checar si no tiene más cebolla y este y luego ya lo voy aquí está otro pedazo ven les dije que no me equivocaba yo sentí que había uno más por ahí ahí está ya creo que ahora si eso es todo vamos a dejar lo que hierva tapado por otros 5 a 10 minutos a fuego medio bajo medio alto perdón ahí está en el fuego medio ya lo pusimos aquí y lo voy a tapar para que se agarre todos los sabores se junten y poder servir unas tortillas de harina unos taquitos bueno muchachos pues nuestro guisado arriero ya está listo este es el caldito que le quedó miren no es tanto está perfecto como para ponerse en unos tacos escurrirse se lo van a servir de preferencia con una cuchara de estas ¿por qué? porque como ven se escurre el caldito abajo y ya está perfecto para servirse en los tacos entonces igual si lo quieren comer con arrocito en un lado también está perfecto yo ya lo serví acá en el platito ¿por qué? porque de aquí se va a servir la persona sus tacos que son las tortillas que ya tengo aquí listas vamos a servirlos que no tenga tanto caldito porque pues no queremos que se moja la tortilla tampoco pero como está un poquito caldito pues es imposible ok entonces este vamos a servir taco por taco y a ponerlo ponerlo ahorita para la presentación ya está listo nuestros taquitos muchachos y este y aquí está servido en el plato el guisado arriero está bien delicioso yo quiero que sepan que está picocito no más lo que debe ser o sea pueden comerlo sin problema alguno miren ahí está servido los taquitos ahorita voy a ver cómo le hago para la foto y pues mis tortillas miren como pueden ver están este cocinadas muy bien pero no son redondas no importa no las van a rodar así les decía a mi ex esposo no pues se reía de mis tortillas le digo pero que ricas te las comes verdad y pues miren no las va a rodar como quiera le decía así es de que usted cómaselas y si se las comía muy ricas y hasta la fecha tengo veintitantos años cocinando y nunca nunca me han podido salir redonditas aquí está la muestra pero saben bien deliciosas mis tortillas entonces muchachas vamos a degustar estos ricos tacos si los enseñaste hijo miren huele bien rico los taquitos bien ricos con tortillitas de harina recién hechas y pues muchachas yo las invito a que se lo cocinen a sus esposos los reyes de la casa señores ustedes también hay unos señores que cocinan súper delicioso entonces pues cocinen a sus reinas las señoras de la casa a sus hijos a su familia en total a una reunión para la comadre el compadre para quien ustedes quieran este guisado es muy sencillo pero muy muy delicioso entonces yo espero que les haya gustado y pues los invito a que se suscriban cocinando con suci que lo compartan lo hagan share para hacernos mucho más grande toda nuestra familia le den el like y pues acuérdense que cocinemos con amor porque cocinando con amor sale nuestra comida más deliciosa hasta luego lo hagan